Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Ha sido leído en español. Está la versión en inglés y en todos los idiomas que va a ser publicada de inmediato. Es un acuerdo que expresa la síntesis de estas jornadas que han sido un paso de avance en las relaciones de complementariedad positiva y cooperación entre el Estado venezolano, nuestra República Bolivariana y la Fiscalía de la Corte Penal de La Haya. Creo que ha sido un paso en positivo. Hay diferencias de criterio sobre lo que sucedió en el llamado examen preliminar. Ya nosotros expresamos parte de esas diferencias en el recurso que el Estado venezolano introdujo ante la Sala de Cuestiones Preliminares, ya conocido su decisión. Y hemos sido francos y directos en afirmar que la llamada fase de examen preliminar no le permitió al Estado venezolano conocer la documentación y el contenido que se evaluaba en el examen preliminar. Estuvimos, como yo le he dicho, respetado fiscal, Karim Atsak Ahmad Kam, estuvimos ciegos en esa etapa. Después de esta evaluación y este debate, el fiscal ha decidido pasar a la siguiente fase para buscar la verdad. Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos. Y en ese marco hemos firmado un acuerdo que garantice ahora sí y de manera efectiva la cooperación. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia